¿Estás deprimida, frustrada, angustiada, desesperada porque no has encontrado marido? ¿Por qué no te has casado? ¿Por qué no has encontrado con quién? Compartir el resto de tu vida. Y no, nosotras mujeres, sobre todo, ¿verdad? Mujeres hispanas que tenemos una serie de creencias que no nos sirven para nada y para pura fregada y tenemos una presión tremenda de que para, ya para cierta edad tenemos que estar casadas con hijos. ¿Y qué pasa? Que no llegue uno de mujer a los 35, 36 años porque ya empieza una la temblorina. Escucha un reloj y se le quiere dar un ataque de pánico porque te empiezas a hacer películas mentales. No, ya me quedé sola, ya no voy a parir un hijo nunca en la vida. Y se ven viejitas tiradas ahí en la calle sin que nadie las vea. Eso es lo que nos imaginamos. Pero ojo, chicas, ojo, hay que tener mucha calma. Yo las entiendo porque ya pasando los 39, casi 40, ya cuando le pegamos al cuarentón, ya empiezan los comentarios sarcásticos, pedorros, pedorros de familiares y amigos, ¿verdad? Que no puede llegar uno a una fiesta porque está el hermano o el amigo jocoso, el que siempre cae bien con sus bromas, ¿verdad? Y entra la muchacha soltera, desesperada porque no se ha casado a la fiesta y empiezan. Ahí viene mi hermana, ahí viene mi comadre, la mula de seises. Y todo el mundo pregunta, ay, pero ¿por qué la mula de seises? Pues porque nadie la quiere. Oye, la muchacha soltera, desesperada, escucha eso y empieza, ¡ay, no! ¡Ay, qué graciosa, estúpido! ¡Imbécil! No es que nadie me quiera. Yo tengo demasiados pretendientes. ¿Qué te pasa? Yo soy una profesionista. Nada más que soy muy selectiva, por eso no me he casado. Pero por dentro te está llevando la fregada. ¿Por qué? Porque estás desesperada por encontrar un marido. Chicas, número uno, hay que hacer una evaluación de las relaciones anteriores que hemos tenido, que han tenido, perdón, para darse cuenta si realmente saben lo que están buscando. Muchas veces dices tú, mis últimos tres novios, oye, los comparas en una lista y dices tú, diferentes razas, diferentes religiones, diferentes profesiones, no se parecen entre sí en nada y te das cuenta que pues no estás buscando algo que tú tengas muy claro. Tienes que hacer una pausa y decir, ¿qué es lo que estoy buscando? Porque cuando uno no sabe lo que está buscando, es cuando llega a los treinta y tantos, baja la barra, baja el límite, dices tú. Si antes decías, oye, lo quiero que trabaje, profesionista, ahorita dices, ya, lo que entre, que es alcohólico, yo se lo quito, hombre, ahí está doble A. ¿Qué? ¿Que se echa un churro? Pues todo mundo lo hace, hombre. A mí no me importa yo, es otra religión, yo lo cambio. Y no es así, el matrimonio es la decisión más importante, una de las más importantes que hacemos en nuestra vida, porque impacta nuestra vida emocional, mental, todo, de una manera fabulosa o de una manera terrible. Entonces, si andas tú hambriada y desesperada de amor, es el equivalente a ir al súper cuando tienes un chorro de hambre. Agarras cada pendejada, tienes que saber qué buscas.